definitivamente Micholos uno de mis lugares favoritos para hacer vídeos pues los pueblos abandonados y que más que nada que este lugar especial que fue donde hice mi primer vídeo cuando empecé con este canal me di cuenta que me han agregado más vehículos y más cosas y pues decidí bueno regresar para mostrar nuevamente y pues miren qué belleza espectacular este lugar pues es turístico que cobran y es un pueblo semi abandonado porque ahora pues vive un poco de gente aquí pero bueno pues ya no les digo más vamos a comenzar el recorrido para que puedan demostrar esto y pues hacerles el vídeo rápido para que disfruten también de estos bellísimos carros miren qué belleza miren Micholos pues también esto han agregado aquí esta colección de toyotas miren estas pues ya no las hacen y estas son ahora sí que clásicas creo porque ya no hay la gente las busca y mi hermano llegó a tener una esta que tenía las llantas altas recuerdo bien era una camioneta gris y pues le gustaba mucho pues terminó en méxico creo que la mandó para ella hermosísimas goldstrike casino yo creo que la tenían ahí para propaganda pero miren qué belleza de troquitas tan hermosas todas recuerdo creo que parece ser que el año que la vez que vine había grabado esto son las cárceles que usaban en esos tiempos yo creo que para encarcelar a las personas que no querían hacer su trabajo o cosas así yo los definitivamente pues este es uno de los artefactos más fotografiados todo el mundo viene a tomarse aquí en estos aviones y pues estos aviones los usaron también para unas películas hace rato un momento también estaba la banda haciendo aquí sus tomas para su vídeo y pues definitivamente les recomiendo que ganan de que tomar sus fotos y para que hagan sus aventuras y todo esto genial todas estas estructuras miren esta casita que hermosa como está aquí vamos a ver puedo entrar wow miren miren que hermoso aquí se ve tiene una ventanita para el otro cuarto parece ser bien cocinado y todo eso quiero una caja a ver si encontramos un poco de oro lo que tienen las minas lo que da eso como unidos amigos para los ratoncitos yo así pues para los que no conocen este lugar es un lugar público aquí hay tarifa cobran 10 dólares y también está a 40 minutos de las vegas aproximadamente depende del punto de donde vengan pero el camino está accesible y todas esas cosas o viene mucha gente aquí a tomar sus fotografías a hacer sus vídeos ahorita están haciendo ya un vídeo musical miren qué belleza de carro espectacular está esto yo recuerdo la verdad que alcancé todavía a llegar por ahí a mirar algunos carros caminando y aquí en las vegas hay lugares donde vienen estos en exposición carros restaurados y que caminan algunas personas pues invierten dinero los hacen les ponen motor y pues los traen caminando todo miren como este miren qué hermoso pues ahorita hay unos modelos muy bonitos y todo muy modernos todo pues como les digo que era un pueblo minero tiraban o dejaban los carros abandonados cuando se les descomponían todo esto en el desierto eso es por cierto también les platico que estas bolitas se clavan muy muy feo en la piel y todo eso por cierto también a los perros si los pisan es difícil de quitárselos por ejemplo estos carros no estaban la última vez que yo vine miren qué belleza espectacular estos carros y si alguien sabe por ahí qué clase de carros son no se alcanza a mirar aquí ya de qué marca eran miren esto este camión y ahorita pues con los nuevos carros son diferentes completamente pero miren sería fascinante genial que hicieran algunos carros ahora con estos diseños pero claro con la nueva tecnología y todo lo que hay de lo nuevo pero con estos diseños pues también lo que sería genial espectacular mirar un carro así que genial está todo esto para hacer una fiesta aquí rentar y adornar una fiesta así con estilo vaquer y todo eso miren con eso arriba se alcanza a mirar que bien son unas sillas de caballo para montar y todo eso que he puesto aquí la primera vez que vino este arco no estaba tampoco como les dije había agregado algunas cosas y lo más que llama la atención aquí pues esta capilla parece ser que la gente pues viene a hacer sus bodas aquí todo esto a casarse espectacular miren qué bonito todo eso tienen sillas aquí pues definitivamente que esto lo hacen para hacer ceremonias aquí todo eso miren tienen un piano para darle un toque ahora sí que medio más romántico aunque no sirve pero le da la vista y pues para las fotos todo eso sería es genial esto esta idea que acaban de hacer aquí definitivamente mi gelos es fascinante para mí pues mirar estos carros miren qué belleza miren cómo es este que tiene doble parece ser que lo hicieron a propósito tiene el montaje de lo que es uno de los volkswagens de los chiquitos pero miren lo hicieron también para remolcar y creo que este es alaba este y pues llevaba aquí todo eso esperamos a ver si se puede ver un poquito aquí adentro como lo habiendo miren qué belleza todo esto está sensacional genial este carrito este si nunca me he mirado o no este si nunca me he mirado uno Bueno mis chuelos, mil gracias por haberme acompañado en este recorrido, espero que les haya gustado el video No se les olviden de darle like, comentar y compartir el video con su familia para que vengan a conocer este lugar Y ya saben que los quiero mucho, no se les olvide suscribirse y por lo vemos hasta la próxima, hasta la vista babies Chau